El Palacio San Miguel está acogiendo las noches más glamurosas del Campeonato de Europa de Baile. Quizás la más especial, la de la celebración del Baile del Emperador, una velada mágica en la que se rememoran los grandes bailes de la Viena Imperial y que contó con la presencia del alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, que acudió acompañado por buena parte de los miembros de su equipo de gobierno. Una noche en la que el vals fue el gran protagonista, haciendo que cientos de parejas tuvieran la ocasión de bailar en este impresionante palacio. En esta ocasión, los encargados de ejercer como emperadores fueron la modelo y presentadora de televisión Lorena Sánchez y el actor Miguel de Miguel, que junto al jurado fueron recibidos por el primer edil y la teniente de alcalde Encarnación Navarro, con quienes tuvieron ocasión de compartir impresiones sobre esta gran noche marcada por la elegancia y el excelente ambiente. Un año más, tanto escenario como gradas lucieron la máxima elegancia, ya que para acceder a este espectáculo era obligatorio incluso para el público vestir de rigurosa etiqueta. Una jornada en la que tuvo lugar la selección oficial del Campeonato de España de Baile Combinado en las categorías de 18 a 30 y de 30 a 50 años, así como la final del Campeonato de Europa de Vals Vienes en todas las categorías. La noche de gala del jueves era la dedicada al españolismo pasodoble, que volvió a constituir un extraordinario éxito por la calidad de las parejas de bailarines participantes y por el lleno absoluto que volvió a registrar el Palacio San Miguel, en la velada donde comenzaban a perfilarse las figuras de los ganadores de los diferentes campeonatos. En el Ecuador de la semana de este multitudinario evento artístico, se celebró la gran final del Campeonato de España de Baile Combinado de vals, tango y pasodoble para las categorías de 12 a 18 años y menores de 12. La final de Europa de Cha 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 para mayores de 50 y de 30 a 50 años. La final de Europa de Jabá para mayores de 50 años, así como actuaciones de bailes de exhibición que corrieron a cargo de los bailarines ganadores de los diferentes campeonatos de la pasada edición, como es el caso de la pareja formada por Manuel Sánchez y Diana González, en la categoría de menores de 12 años, los campeones de Europa en la categoría de 12 a 18 años, Daniel Trejo y Beatriz Ortuñez, así como la actuación del grupo de baile formado por Nacho, Paula y Jorge, finalistas del concurso televisivo Fama y Abaila. En la noche de gala del viernes, magia y calidad artística, con la celebración del vigésimo cuarto Campeonato de Europa de Baile Combinado para las categorías de mayores de 60, de 12 a 18 y menores de 12 años. El Campeonato Europeo de Cha Cha Cha, de 12 a 30 años, de 12 a 18 y menores de 12 años. Así como el Campeonato de Europa de Salsa en todas sus categorías, todo ello acompañado de exhibiciones de lunes. Tales como la actuación de los campeones de Europa de la categoría de 30 a 50 años, Jesús Cardenal y Elizabeth Batlle. La compañía Transitango, dirigida por la bailarina y coreógrafa argentina, Alejandra Sabena. O la actuación de la compañía Circa Dance, dirigida por Jean-Claude Cassettes, que interpretaron un número de acrobacia y contorsión. Los premios fueron entregados por Encarnación Navarro Rico, Teniente de Alcalde y Concejala de Educación, Cultura y Fiestas, Inmaculada Rosales, Concejala de Bienestar Social y Tercera Edad, y Antonio Carrión, Concejal de Deportes. Distinciones a bailarines llegados en el caso de los triunfadores de localidades como Montmeló, en Barcelona, Arrecife, en Lanzarote, Córdoba, Fuenlabrada, en Madrid, Cáceres, Llinars del Vallès, en Barcelona, Humanes, Madrid, Sant Quirce del Vallès, en Barcelona, o Almendralejo. Y como broche de oro del 24º Campeonato de Europa de Baile, el día de la clausura, la noche del sábado, además de las diversas finales en los distintos estilos de baile, se celebrará también la final del Campeonato de Europa de Rock and Roll, así como la gran final del Campeonato de Europa de Formaciones de Baile, una modalidad especialmente vistosa en los vestuarios de los participantes y en las coreografías.